Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Hoy es sábado, así que vamos a empezar el día. Vamos a empezar primero la mano en los destacada, la mano en los dientes porque no sabemos de levantar, así que vamos a la mano en los dientes. Y para el desayuno tenemos hoy. Unos plátanos, voy a estar cocinando unos platanitos con huevito y crema para estos niños que ya tienen hambre. ¿Qué fue? Ya va a estar el manteo. Al plátano siempre le pongo unos pedacitos, un poquito de sal para que queden más sabrosos. Ahorita les enseño. 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 en una agulla es que puse el extractor de para que saque el humo y al fondo creo que se va a escuchar mateo hablando porque ustedes saben que cuando no veo un apartamento pequeño todos escucha y cuando digo todo es todo de los otros lados de todos lados escucha que mateo mateo viene llorando ya que ya tiene hambre los chiquitines desde que se levantan empezando desde el perrito hasta el más hasta el más grandecito que hambre y hambre desde que se levanta amigos miren qué rico se ven ya los platanitos ya están saliendo más se ven ricos ricos buen provecho si ustedes están comiendo o de desayunando a esta hora miren también voy a hacer unos pedacitos de bacon y lo voy a hacer en el macro y formar rápido yo me hice desayuno va a ser rico daniel quiere comer este pan con huevo voy a poner a medio tostar un poquito para que se le caliente aquí vamos a dejar que se caliente un ratito para servirle tengo los huevos gritos los plátanos el bacon está cocinándose amigos aquí ya están los huevitos el bacon el jamón los platanitos y allá se hacen los platitos de jamón y cremita salvadoreña sea un desayuno no es típico porque falta el aguacate el huevo con chorizo pero lo sustituyo por el bacon esto me preparo mi cafecito ahora le voy a echar yo la leche que a mí me encanta que ustedes dicen de este desayuno que acabo de preparar saben que un día les voy a hacer el desayuno típico de salvador dime mi vida qué quieres si les voy a preparar el desayuno típico de salvador un día de estos para que vean lo que se come en el desayuno en mi país mis amigos miren así nos ha quedado la cocina de limpiecita después de haber hecho el desayuno de esta mañana yo siempre mantengo velas encendidas en mi cocina en la sala para que mi apartamento huela rico ya estamos listos vamos a salir voy a quedar en la escalera porque si no pero ya vamos de camino para donde vamos así que donde vayamos ahorita les muestro está rico el día no está frío está bien delicioso el día para andar afuera miren toda esta basura andaba en el carro sí porque estos hijos míos sólo tiran y tiran la basura ahí y sacan juguetes lo que sea y ahí tiran todo como que ahí fuera el basurero cuando ya vienen a llegar a la casa no quieren sacar nada después me toca a mí andar con toda esa basura sacándola sacándola para que no ande tanto en el carro ya mira gaf curto ahí está los- viejos c- 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 Música Ya he venido a comer, ahora venimos a comprar la comida para la semana Aquí a Fulayo Y voy a agarrar ahorita tomate Pero no puedo con una mano Y vamos a los tomates Ahora vamos a agarrar las fresas que a Mateo le encantan Siempre busco que abajo no estén como desechas Porque esas no duran nada Se arruinan rápido Yo tengo una pregunta para ustedes Si ustedes saben que es esto Yo siempre lo he visto aquí No es tomate Es férsimo Yo no se si como se come esto O para que es Pero siempre he tenido curiosidad Porque aquí siempre hay Digan ustedes en los comentarios A ver que Que pasa Que pasa Estaba hablando con Emily también Que es esto Para que sirve Por favor Y después de que le grabé a ella Que le estaba diciendo Que que era aquello Así están las cosas en casa Trajimos todo esto Ahora falta que arreglarlo Y cuando lo esté arreglando Les voy a mostrar Lo que compré para la semana Que es mi despenso Se puede decir Si Despenso O mi compra para la semana Como sea Y miren Esto Es la compra que yo fui a hacer Les voy a mostrar primero Compré plátano Porque a Mateo le encantan el plátano Fuimos a una tienda china Encontré Una Guayaba Si Una guayaba No le digan No le digan a nadie Pero es una guayaba Despues de eso En la fly Compré Harina de De arroz Porque quiero hacer Una quesadilla salvadoreña Compré también De esto Para hacer un Pineapple Cake Estos dulces Para el lonche De Daniel A la escuela El queso Que uso Para hacer las pupusas Porque Traje Porque miren Tengo La carne Descongelando Para hacer unas pupusas También Tengo queso Compré queso De este El queso amarillo En casa No se va Pero el blanco Vuela Un pan Para el desayuno Mi esposo También Que cuando En la mañana Él se hace Su cafecito Y se lleva Su pedacito De pan Esto también Es salvadoreño Son riguas Y las encontré En full iron Traje Jamón Bacon Traje ricota Para la quesadilla Que quiero hacer Traje mayo Quecho A Emily A Emily Le encantan Estos Son platanitos Picantes Trajo ella Traje las Como se llaman Las La fresa Estos frijoles También los uso Para las pupusas O así nomás Este Mateo agarró Esto La jalea La jalea La El cilantro Espérenme tantito Que alguien Me anda Desculpando Toda la La mochila Donde Las cosas Ok Era Mateo Que me estaba Desculpando Las cosas Me quedé Con el cilantro Les traje Mango La piña Para el Pastel De pineapple Traje Estos Chips Bananas Yo sé Estos Esto Es Pollo Pechugas Chuletas Más Más Pechuga Y la pierna Para hacer Este Son estas Para hacer Este De las que hacen Los de Honduras Pollo Con tajada También Tenemos Los huevos La leche El pan Aquí pasamos A la Lechuga Que le hago A los niños Para la ensalada El queso crema Más Vegetales El pan De estos Cinnamon Bego Cereal Y las Tostadas Que no pueden faltar Y ese chiquitín Haciendo Buya Aquí atrás Tenía Los tomates Que traje También Traje Ajos Y ahora Y ahora Viene Lo mejor Que es Alzar Todo Esto Miren Alzar Toda La comida Porque es Bastante Tengo Otro Poco Así 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 Manos Manos A la Obra Porque El bla 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 No me van A arreglar Las cosas Oh También traje Un melón ¿Qué tú Haces? Mire Comió Un dulce Con chocolate Y este Cree que Cree que Esto es dulce Pero estas Son bolsas Estas no se Comen No Pero bueno Déjenme Voy a arreglar Todo esto Porque si no No termino Tengo que hacer La cena No se todavía Que voy a hacer Pero Voy a arreglar Esto ahorita Las veo Al ratito No 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 Esta es mi guayaba que compre ahora hace un rato, está bien rica. Esto es guayaba. Me acuerdo yo cuando tenía 5 años en El Salvador, me pedía un palito que tenía mitillo que se cargaba de guayaba. Ahí eran regaladas todas las guayabas. Y aquí si no vas con unos 2 dólares no compras nada de esto. Aquí nada es frío. Ya el palito ese tenía mango y todo en el solar mitillo, comíamos de gratis, manguitos y todo. Y guayaba. Esta guayaba me costó 3 y algo. Me acuerdo cuando allá en El Salvador nosotros teníamos un palito de guayaba, nos subíamos y eran guayabas rosadas. Y cuando nos subíamos y nos sentábamos ahí a comerlas todas, ni las lavábamos, porque como estaban del palo, no ocupaban lavarse. Pero esta guayaba, miren. ¿Está bien sazona? Mmm, pero está bien rica. Miren, así va quedando ya el chicharrón para la pupusa. Él solo echa agua y se va cocinando, cocinando, cocinando hasta que quede bien doradito. Aquí le va a faltar. Aquí le falta bastante todavía y así que hay que esperar. Ok, miren. Ya licué el chicharrón. Lo molí en esta máquina que la compré en Walmart. Aquí lo deja bien licuadito. Miren, así tiene que quedar. Miren. Queda bien molido ahí. Un poco, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco, ¿no? tenemos agua en aceite la masa y el chicharrón y por supuesto el comal para las salsas está cocinando ya la tengo y hace un ratito cocinando miren así van quedando las pupusas ya hay dos cocinadas ya tenemos cuatro en el juego también y se me olvidó decirles que la masa la tienen que dejar un poco suave para que la pupusa les quede suave